Colegas y estudiantes, ¿cómo están? Bueno, hoy lo que voy a hacer es correr este evaporador lo tenemos que correr un poquitito más para la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí cuando lo instalaron lo instalaron, verán allá en el fondo, ¿sí? Que quedó totalmente la tuerca dentro del panel y pegado hacia la izquierda, o sea que tanto en regulación como en cambio de válvula o reparación de pérdidas es imposible trabajar ahí en ese hueco, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es correrlo, ¿sí? Unos centímetros para acá, más o menos para que nos dé por lo menos para poder trabajar y aparte poner la válvula donde va original, que ustedes saquen la tapa y la puedan regular nomás con la mano simplemente, ¿sí? Así que bueno, para eso bueno, ya más o menos acá me armé la mesa de trabajo, me armé una acá, acá tengo esta otra tendría que conseguí y bueno, así que ahora lo que vamos a hacer es empezar Muy bien, y para empezar lo primero que vamos a hacer es vamos a tener que guardar el refrigerante, ¿sí? en el tanque recibidor que anda por acá y el tanque, lo importante de estos tanques, sobre todo, a ver si esto está flojo, si no, así está flojo lo importante de estos tanques, gente, es que tenga presa-stopa externo, ¿sí? porque si no, tengo grandes posibilidades de que pierda todo el refrigerante de entrada y después lo que vamos a ver, a ver si el equipo no pierde por láminas de válvula porque si no obviamente me va a perder todo el refrigerante, ¿sí? así que en ese caso, en caso de perder por placa de válvula, vamos a ver a ver qué puedo hacer para tratar de evitar la pérdida del mismo, ¿sí? que hay alguna formita para hacer, así que bueno, vamos a empezar por ahí tengo todo el resto de cosas así que acá tengo para divertirme, ¿sí? esta es la cámara para que la vean, ahí más o menos como es el tamaño es una cámara chica, ¿sí? pero bueno, el motorcito también es medio chico, así que vamos a arrancar entonces cerrando ese residuo, prendiéndola y guardando el gas ahí tengo el MS100 de Elitech para guardar el gas y listo muy bien bueno, colegas, ahora lo que vamos a hacer vamos a guardar el refrigerante, ¿sí? ya prendí el MS100, vamos a poner por acá vamos a cerrar acá no, vamos a dejar un poquito abierto así porque vamos a la manguera, ¿sí? acá dejamos abierto ahí así que ahora lo que vamos a pasar a hacer es aflojar el presastopa este que está acá este lo vamos a aflojar ahí muy bien y ahora vamos a ir hacia adentro con el vástago, ¿sí? ah, y bueno, ahí ya pierde, ven lo que le digo los vástagos vamos a tener que cerrar un poquito, ¿eh? ahí estaba muy bien, estaba muy flojo cerrado un poquito más nos está alargando el líquido bueno, ahí está suave igual vamos a pasar esto para el otro lado ahora sí vamos a cerrar acá vamos a la presión, ahí está en 27 PSI, como ven ahí cerramos el recibidor vamos a cerrar por acá ahí perfecto muy bien, vamos a cerrar la linterna vamos a cerrar por acá vamos a cerrar por acá vamos a cerrar que está alargando frío esto, che muy bien muy bien ahí ya se vació el visor bueno a ver cuánto tenemos 6 PSI, 7 PSI, 8 PSI ahí va a empezar a subir y va a prender el presupuesto de baja sí, ahí tenemos 11 9, 8 7 5 4 bueno, pasa que a 13 va más rápido la presión que obviamente lo que es el manómetro muy bien vamos a sacarlo que siga succionando hasta que quede directamente en 0 en 0 no perdón va a quedar en 3 PSI sí la gente acá pude sacar la tapa ve lo que le digo hasta los empalmes están hechos acá dentro del panel como quien dice así que bueno vamos a ver si podemos sacar todo esto y vamos a tener que cortarlo desde el tablero o desde el empalme que está hecho arriba los ventiladores y esta válvula que está metida ahí adentro bueno poder hacer acá la curva y que quede mirando para acá sí así que bueno vamos a ver qué tenemos acá bueno por suerte los cables son largos así que y yo vengo para el otro lado así que los cables vienen fenomenales sí bueno vamos a cortar acá la resistencia así que cortamos un solo empalme vamos a cortar este ahí perfecto y ahí ya está en condiciones como para bajar todo el evaporador cuando se saquen los tornillitos del evaporador sí y para eso vamos a usar el atornillador que tiene una punta larga que anda por acá que anda por acá bueno puedo usar este también vamos al tal lado aquí muy bien muy bien por ahí muy bien lo aflojo ahí le vamos a sacar a este lado a ver si llegamos bien de este lado parece mejor a ver si me da ahí salió perfecto muy bien sale ese por un lado sale ese por un lado y ahora vamos a sacar el otro este capo lo puedo sacar con la mano directamente ahí va muy bien ahí salió gente perfecto wow muy bien perfecto señores acá acá es donde vamos a trabajar ahora si este sector de acá así podemos reinstalar esta válvula de expansión bueno vamos a empezar muy bien gente ven lo que le digo la válvula de expansión esta tiene que llegar acá exactamente acá acá vamos acá se hace una curva o se hace un codo aquí directo para acá y acá obviamente se conecta con la línea de líquido que va a ir así desde arriba viene y inyecta en la válvula y de acá da la vuelta acá y conecta con el principio del evaporador y acá queda la tapita para poder abrir y poder regular la válvula de expansión como tiene que ir porque ya de fábrica viene así directamente así que bueno vamos a empezar a soldar acá directamente bueno voy a divertir un poquito acá bueno y lo que uso es el resorte para dar la vuelta así evitamos el tema de soldadura porque si metemos codo más codo la idea directamente es que tenga la menos cantidad de soldaduras posibles el equipo para eso usamos el resorte lo llevamos con la mano y listo gente estoy armando acá el tema de la válvula como verán esta válvula va a ir acá y esto va a pasar por aquí y va a subir el bulbo de la válvula gente nunca conviene pegarle a la resistencia porque obviamente esto calienta y obviamente que genera calor en el bulbo y obviamente eso puede generar golpes de líquido cuando arranca el compresor sobre todo en equipos que no tienen soleno de líquido igualmente tiene separado de líquido pero igual no es conveniente dejarla pegada a una resistencia aunque sea al final pero por conducción va a calentar y obviamente va a abrir demasiado la válvula así que lo que vamos a hacer es sacarlo o ponerlo aquí vertical que si no queda otro directamente sacarlo fuera y ponerlo afuera totalmente aislado que por 20 centímetros de evaporador no van a tener problemas pero va a quedar mucho mejor el que acá donde está ahora muy bien gente ahora lo que vamos a hacer es subir el evaporador hay que tener cuidado si más o menos ya lo han hecho de repente no tienen problema con el tema de la serie de los ventiladores porque ustedes tienen que robar el marco del ventilador para poder levantarlo donde están sujetos los ventiladores lo tienen que levantar de ahí si no se les dobla continuamente y molesta entonces lo que sería subirlo enganchar uno de este lado después enganchar el otro del otro lado y después directamente bueno poner cualquiera de otro lugar para tratar de que no se venza para acá después cuando estén agarrados los dos lados ya con 3-4 tornillos lo que hacemos es lo saco este de acá lo bajo un poquitito y paso toda la parte de cableado como estoy solo es un poquito complicado así el tema del pasado de cable son unos cuantos cables son las dos ondas es el ventilador la resistencia que la resistencia vos le voy a tener que montar de abajo hacia arriba porque obviamente está el cable le dejaron cortito y le dejaron conectado acá abajo así que después le voy a pasar nuevo la cuestionesa así que bueno en primera instancia vamos a subirlo tenemos que estar ya preparado un PH-2 si el destornillador de Philips unos T2 vamos a poner si que son torneos con mecha y bueno nada vamos a empezar el T2 ya lo tengo puesto así que lo primero que hacemos es lo que agarramos el marco y los ventiladores para no romper la ciencia y los ventiladores si no se desbalancean cuando los suben si después los subimos derechito hacia arriba derechito derechito ahí va muy bien después le agarran de acá agarramos el destornillador lo ponemos en el T2 ahora a ver está medio complicado ay no me puse los lentes gente ahí va me veo un pomo bueno ahí vamos arriba ahí está está presentado solamente si ahora lo que hacemos ponemos otro vamos directamente capaz que a ver no este no este va a poner el PH-2 porque la guía lo hice en los de adelante no en los de atrás así que ahora vamos a ponerlo para arriba lo ponemos por aquí vamos a poner este y ahora lo que vamos a hacer vamos a poner este otro ya tenemos dos como mínimo de tres si pues ya con tres más buenas ya lo sujetamos así que ahora lo que vamos a hacer es ver a ver cómo podemos poner el otro atrás siempre agarrándolo del marco si ah el otro ya está puesto atrás hay uno que ya lo tengo que lo había dejado justamente a propósito así que este lo va a ir todo para arriba ahí va a quedar por acá y ponemos este que está acá ahí quedó muy bien bueno se me cayó un tornillo está lindo está frío el tornillo bueno después me lo saco muy bien ahí quedamos ya con tres tornillos este acá ya se puede apretar como quien dice ahí también lo subimos un poquito por lo cual es que el lugar ahí ya me sube puedo subir los cables para arriba y para bajar la eslación desde arriba hacia abajo por el caño de retorno hasta la parte de acá adentro o mejor dicho hasta el bulbo si puede para allá no voy a poder bueno eso es lo que les quiero mostrar lo que hay que tener cuidado es de no extrancular la cédice de los ventiladores si nunca han puesto uno de estos le conviene sacar primero de las hélices así lo pueden agarrar del marco porque lo que hace presión hacia abajo son los ventiladores entonces lo van a agarrar de acá y se le va a ir siempre siempre de atrás así que ya saben lo agarran del marco lo levantan lo picpac y lo presentan ya le conviene dejar todos los agujeros o por lo menos marcados no importa que estén hecho porque estos puntamen ya lo hacen directamente con el tornillo pero por lo menos marcados para saber donde va para que quede después alineado el ventilador si muy bien vamos a ir muy bien y así más o menos como va quedando para que tengan una idea si ahora hay que hacer toda la parte eléctrica bueno obviamente acá pone una cinta tirar poliuretano de arriba ahí también pone poliuretano y acá lo que le digo la web de la expansión queda de este lado el bulbo queda hacia abajo acá atrás en la parte de retorno y la web de la expansión ustedes pueden sacar la tapita del evaporador y pueden perfectamente regular aquí acá queda unos 30 centímetros aproximadamente para poder cambiar tuercas balonas soldaduras que pierdan lo que sea por lo menos pueden reparar el equipo ahora así así que bueno ahora lo voy a seguir con la parte de la conexión de la cañería que está arriba directamente con la cañería que está por allá arriba así vamos a ver si conectamos los caños y después obviamente le vamos a hacer vacío que hoy traje la B700 que ando por ahí la B700 la bomba de vacío inteligente y bueno y después ya directamente habilitar el pase del residuo líquido y bueno por suerte el equipo no pierde por placa de válvula que es fundamental eso verdad y bueno tenemos ahí la B700 acá colgadito esperando así que bueno vamos a seguir con esto bueno gente siempre me la bomba vamos a hacer un poco de vacío que aparentemente aparentemente no pierde por lámina de la válvula pero bueno vamos a ver a ver si baja el vacío capaz que pierde un poquitito por lámina y los micrones te dicen pero por ahora por ahora va bien va bajando ¿no? la B700 va bajando así que bueno lo vamos a sacar por ahí y vamos a ver a ver mientras voy adelantando adentro con la parte eléctrica alguna cosa de esa y después vengo por acá a ver en cuanto está ¿sí? así que bueno voy a seguir por allá muy bien colegas y estudiantes acabo de terminar la cámara están 10 grados bajo 0 ya casi 11 bueno puede terminar el tema de desagüe por suerte ahí tenemos el sistema de equipo que va funcionando por ahí y lo único que me está quedando es la corona y ya terminamos por acá perfecto muy bien ahí quedó y quedó el equipo y después por acá tenemos ya el equipo menos 10 son menos 11 rápidamente y así es como quedó ¿sí? ahí le hice el desagüe le hice una corrección ahí que le pregunté al cliente si quería que le hiciera otro agujero para salir derecho podía haber algún problemita ahí así estaba perfecto así que bueno lo dejé así y bueno y acá lo que le decía la válvula ¿ven? ponen ahí y ahí está la válvula ¿sí? para regular para calibrar ¿sí? así que quedó súper práctico para reparaciones y para calibración ¿sí? así que bueno por esto voy por finalizado el trabajo muy bien hemos llegado al final del video y esto se vendría a denominar mantenimiento modificativo ¿sí? porque en realidad lo único que estamos haciendo es modificando una instalación para que quede práctica obviamente para su reparación ¿por qué? porque obviamente si en temporada obviamente una cámara esta pierde esa tuerca que está dentro del panel o la válvula de expansión directamente un servicio técnico que esté disponible para hacer un trabajo de estos complejo por el tema de los tiempos ¿sí? hay empresas que salen de repente o técnico que salen con 6, 7, 8 servicios en el día o sea es imposible hacer una reparación de estas se agendaría directamente ahí para dentro de la mercadería así que mejor hacer una modificación en tiempo y forma entonces en definitiva ahí le dejo Elitech el representante oficial de Uruguay Scope tienda de refrigeración le dejo el teléfono y un descuento especial de un 10% en todas las herramientas de Elitech si me nombra ¿sí? así que bueno no me traen como siempre y chau chau